Oscar de los Jons Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado Me viene y es que, es que Acuérdese o los pájaros silbar En el mismo cantar Es que ya tarde ¿Qué es eso de ese mal amor? Reviendo con su aroma Es el mismo que suplaba contra Dios ¿Cómo dice? Dede que no es Igual que ayer manquier Oscar de los Jons Esta baja del mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar ¡Súbal esta noche! Cuando te marchas ¡Gracias! Mi vida No pasan las horas, los días Porque tú no estás Porque tú no estás Bebe que no estás ¿Cómo dice? Mis alas El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes sin amor Grito de mujeres decepcionadas Y así suena Paco Chitano Chiquitita No pasan las horas No pasan las horas No pasan las horas Dede que no es Igual que ayer manquier Muy bien De esta banda del mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Como si lo tuviera en frente Cuando te marchas ¡Cómo dice! No pasan las horas, los días Porque tú no estás Real de no es Sol es Y su sala El tiempo se ha quedado A tu corazón Porque también Hoy es un viernes sin tu amor Que griten las mujeres decepcionadas Y que griten las mujeres a las que les echaron mentiras ¿Qué pasó muchachos? Siento mucho decirles que esta noche se han equivocado Oscar de la Jons Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video